Mira, los estragos por el robo todavía no se dejan sentir. No te puedo decir que hay desabasto por el robo. Si hay desabasto, como el de siempre ha habido, ¿no? Tú, y Terriaga, ya se manifestaron niños, papás de niños en Puebla, por la falta de medicamentos. Hay problemas en Veracruz, hay problemas en Chihuahua. Siga viendo sus focos rojos. Lo acepta el Estado mexicano y el gobierno, las diferentes esferas del poder político que controlan los medicamentos y la salud. Este martes, en el Monumento a la Revolución ante el robo de medicamentos, los padres de niños con cáncer hicieron una serie de propuestas políticas. Israel Rivas, vocero de los padres de niños con cáncer, señaló que desde siempre ha habido desabasto de medicamentos y que todavía no se han sentido los estragos. Una reforma de gran calado constitucional, una reforma al cuarto constitucional ciudadana, por cierto, y que vamos a invitar a todas las fuerzas políticas del país que la hagan suya, por ahí creo que ya nos dieron alguna fuerza política el sí, vamos a ver si es cierto, para que se metan. Y también eso es hacer las ciudadanas que pretende reformar la Constitución, el cuarto, para que los niños con cáncer o sus hijos tengan una atención integral. Asimismo, llamó a las autoridades a no mentir ni ocultar el desabasto y por último mencionó que fueron a visitar al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Recordarle al doctor Hugo López-Gatell que somos reales, que sí existimos, que sí tenemos hijos con cáncer y que el Estado mexicano nos ha fallado, nos ha fallado, nos ha dilipendiado, inclusive nos ha difamado, no solamente nos ha fallado, nos ha dilipendiado, nos ha difamado, han utilizado el poder público para denostarlos. Entonces le decimos, ahí estamos, con un reclamo, decirle a sus injurias y a sus calumnes, decirle aquí estamos. Para Canal 6, Mariel Figueroa.